¡Hola México! ¡Viva el Mundial! Bienvenidos aquí a nuestro rinconcito, donde estamos hablando de diferentes temas que tienen que ver con México. Y esta vez voy a hablar, o más bien, entre comillas, dar instrucciones para las mujeres, para las fechas, entre 14 de junio y 15 de julio este año. Obviamente estoy generalizando. Hay diferentes hombres con diferentes gustos, pero a la mayoría aquí en México sí les encanta el fútbol, ¿verdad Diego? Así es, nos fascina. Sí, ya me di cuenta. Nosotros estamos bien tranquilos en Eslovenia en este sentido. Fútbol es nada más uno de los deportes que nos gusta ver. Por ejemplo, a nosotros también nos gusta ver los deportes de invierno, porque tenemos muy buenos atletas. Y todos estamos viéndolo, tanto hombres que mujeres. Y sí, también nos gusta ver luego fútbol, hasta las mujeres, pero nada más los partidos muy, muy importantes. Pero aquí en México creo que la mayoría de hombres está más o menos fanática o fan de fútbol. Entonces ahorita vienen importantes fechas. El 14 de junio creo que será inauguración del Mundial, ¿verdad Diego? Así es. ¿Y qué va a ser? ¿En cuál país? En Rusia. Entonces abríense bien. Y pues luego van a ser tres importantes partidos. ¿Nos puedes recordar las fechas, por favor Diego? Claro, el primer partido de México es Alemania contra México el domingo 17 de junio a las 10 a.m. Ajá. Y después Corea del Sur versus México el sábado 23 de junio a las 10 a.m. Sí. Y después México versus... Ay Dios mío. Sweden. Es Suecia, ¿no? Suecia. El miércoles 27 de junio a las 9 a.m. ¿Quieres explicar por qué me estaba riendo por lo del Corea? No, no sé. Francamente no sé por qué te reías. ¿No sabes? No. Pues porque tú tienes un compromiso a la hora del partido. Así es, que voy a hacer todo lo posible por cancelarlo o cambiarlo. Porque como todos los mexicanos sabemos, es importante ver el partido, es importante apoyar la selección. Y pues sí, sería una... pues no una tragedia tampoco, ¿no? Pero me molestaría mucho, me angustiaría mucho no poder ver ese partido. Mira, yo tengo una solución. A ver. Lisa y yo vamos a echarnos el partido, vamos a echar poras y gritar doble. Ah, bueno. Y tú arreglas tu compromiso. Perfecto. Entonces voy a tratar de cambiarlo porque, Yana, tú bien lo dijiste, el fútbol para los mexicanos es una pasión. Y nos apasiona el fútbol en general. Pues bueno, mujeres, pues ojalá que a ustedes también les gusta fútbol porque igual pueden disfrutar este mes mucho. Pero si no, pues recomiendo mucho Dalai, mucha yoga. No, mucha paciencia y entender pues que este mes hay que olvidarse de nuestros hombres porque van a estar súper ocupados. Yo, yo, tontamente pensaba cuando empecé a salir con Diego, pues que fútbol es el partido, ¿no? Los 90 minutos y ya. Pues no es así. Es ver antes todos los análisis de los partidos anteriores, de los selectores anteriores, cómo los fue en diferentes copas. Eso es uno. Eso es importantísimo. Analizar cada vez de nuevo, cada vez de nuevo. Y luego, repasar todos los jugadores, en cuál equipo juegan, si están en extranjero o en México, cómo, en cuál forma se encuentran en este momento, si sí están lastimados o no, cómo, qué combinación hace el selector, si lo pone a la posición adecuada o no. Cuando dices selector, ¿te refieres al entrenador? Sí. Ok, el entrenador. ¿Pero no es el selector? No. ¿Cómo se dice? El entrenador. ¿Del equipo nacional? Sí. ¿No es selector? No, no existe esa palabra. Ah, eres lo bueno, porque elige, de seleccionar viene, él elige los jugadores, perdón. ¿Cómo es? Entrenador. El entrenador. Sí, bueno, y luego, ¿qué tantos cambios hace? Si son demasiados. Y no, 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 todas las pláticas que se echan los hombres y están bien enfocados. O sea, me encantaría que estaría tan enfocado, Diego, por ejemplo, cuando le pido algo de la casa o algún, algún que hacer, ¿no? No, allá está bien despistado, ¿no? Pero aquí cada detallito, ¿a dónde se fue el pie? ¿A dónde fue la pelota? ¿Qué querías? Mencionas un tema, quiero mencionar dos cosas. Perdón, una, yo ya no veo el fútbol como lo veía antes y ya no veo los programas que sí me los echaba, ¿no? De resúmenes de fútbol, me los echaba antes, mucho, ¿no? Ya no. Dos, tocas un tema muy interesante, Yana, porque ya comentamos que el mexicano promedio le gusta mucho el fútbol, es un fan del fútbol y le gusta ver no solo partidos de la selección, pero partidos de el equipo al cual le van. Y también hay quien le gusta ver, por supuesto, partidos internacionales importantes, ¿no? Por ejemplo, Real Madrid o Manchester United. ¿Tú cómo ves esto? ¿Te molesta? ¿Crees tú que a las eslovenas les molestaría si estuvieran con un mexicano que les gustara tanto el fútbol? Pues depende de qué tanto, de qué manera se lo hace, que todavía no hay este tal punto y la otra cosa es qué tanto afecta la vida de la familia. Yo creo que sería sumamente complicado para mí estar viviendo con un súper mega fan a más no poder, ¿no? Que casi casi no le da tiempo ir a dormir, ¿no? Entonces, pues sí me molestaría, no sé, ni siquiera sé cuáles son domingos los partidos o cuándo normalmente. Sábados y domingos, creo. Bueno, toda la semana estamos trabajando y luego cuando podría juntarse familia hay que ver el partido. Eso no me no me gustaría, ¿no? De veras que es a fuerzas, ¿no? De ley, cada sábado y cada domingo, ¿no? Y si se puede, pues con caguamísimas y con amigas, ¿no? Y se va todo el día. Dice, no. Quiero comentar algo, si me permites, algo que pasó que te sorprendió mucho, que un amigo hizo una fiesta, ¿no? Su fiesta de cumpleaños, invitó a toda la gente y resulta que ese día era la final de la Champions League, me parece, hace poco, hace una semana, y la gente le estaba hablando y él estaba haciendo su fiesta para las 8 de la noche y la gente le decía, ah, te caigo a las 2 de la tarde con las chelas para ver el partido en tu casa. Y provocaron cierto problema para su fiesta, obvio. Y tú me decías, no entiendo cómo es posible que eso pase, que digas, voy a tu casa, a tu fiesta, y pones la tele para ver el partido. Y sí pasa aquí en México mucho, creo yo. Pues para mi cultura sería algo muy grosero. O sea, tu amigo te está invitando a festejar su cumpleaños y tú, algo egoístico, algo muy egoísta, ¿no? O sea, voy a venir tantas horas antes y me pones tu tele y me pones la cerveza si botana, ¿no? Y a ver si todavía estaré capaz de acompañarte cuando tú quieres festejar tu cumplea, ¿no? Ajá. Y aquí me dices que se ve diferente. Claro, o sea, pasa. A mí nos dio a pasar cuando estábamos, bueno, cuando estábamos viendo en el DF que llegara alguien, algún familiar, me acuerdo yo, que dijo que, oye, ahorita está jugando, no sé, América Chivas. Sí, suerte. No, no, no. Le digo, ¿en serio? Sí, en Canal 7, así como diciendo, pues por favor, pon el partido. Y lo pusimos, ¿no? Pero para ti es una cosa, pues, grosera, francamente, ¿no? Sí, según vienes a visitarme a mí, no a ver el partido. Y entiendo, no me molesta el fútbol, está bien, lo entiendo que te llama mucho la atención. Toma tu tiempo ve el partido y cuando vienes a visitarme, ven a visitarme, ¿no? Exacto. O sea, no me molesta si dices, ay, perdón, se me olvidó que hay este partido, no vengo, ¿no? Pero que te aplastes allá, ¿no? Por horas y luego no, no, no significa nada más el partido, no. Después hay que analizar y cómo viste tú y ver estos, ¿no? No sé qué, esos shows o qué, que se invitan, no sé, ex-entrenadores, ex-jugadores, invitados de Argentina y de Brasil a analizarlo, ¿no? Programas de análisis, sí. No, es que ese después luego dura más que el partido. O sea, todo, todo el relajo es antes a lo que van y después. Sí. Sí, y luego ya, o sea, ya, no sé, consolarse porque no nos fue bien o estar feliz porque sí nos fue bien. Entonces creo que eso es un, pues, es un trabajo completo, ¿no? No, no es nada más 90 minutos, no es antes y después. Pero como tú dices, qué buen consejo le estás dando a las mujeres, ¿no? Que sean pacientes, que se tomen su Dalai, porque viene un mes donde la mayoría, mayoría de los mexicanos vamos a estar viendo mucho, muchos partidos y resúmenes y programas de análisis y, pues, disfrutando mucho, ¿no? Nos gusta mucho. Sí, miren, mejor váyanse con el, con el, ¿cómo se dice? Go with the flow. Pues hay que seguir la corriente, ¿no? Sí, miren, pónganse sus playeritas, por lo menos fingen que les gusta también fútbol. No, pero si te gusta el fútbol, Yanara. Pues un poquito, no tanto, no tan profundamente, ¿no? Te gustan los deportes más que nada los de invierno, ¿no? No, igual me gusta fútbol, pero pues veo, ¿yo qué quiero hacer? Ver estos tres partidos para empezar, ¿no? Pero ya está contenta con eso, no necesito a escuchar a este, ¿cuál es fiel? ¿Qué? ¿Y el piojo? ¿Cómo se llama? El piojo. No tengo que escuchar a este, ni a este Montenegro, ni necesito a escuchar a Cuauhtémoc, ni, no, no, no tengo, no necesito que me digan antes qué va a pasar, y a qué posición tiene que poner el entrenador. Perdón, Yanara. Y cómo va a afectar el clima a los, a los jugadores, ¿no? ¿Quién es el Montenegro? Perdón, no, no. No es un entrenador, ex entrenador. No, Milutinovich. Milutinovich, que es paisano tuyo. Milutinovich. Es serbio. Sí, sí, pues no, no necesito eso, y tampoco cuando ya se termina voy a escuchar discursos y discursos y discursos, y por qué pasó, y que en el minuto 27 no, no debería de entrar tal persona, y que Chicharito estaba en la banca en vez de entrar el minuto 32. No, o sea, vamos a lo que vamos, y ya. Y ya, nos tienes que decir tu pronóstico, por favor. Ay, sí. Mucha gente te está viendo, mucha gente confía en tus corazonadas. Para el partido Alemania-México, o México-Alemania, ¿cuál es tu pronóstico? Uy, es que tenemos, tenemos un amigo que nos está comentando, creo que se le va a hacer muy difícil, o muy fácil, porque el gana, el que gana, ¿no? Él va a estar contento, porque está casado con una alemana, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, seguramente está viéndonos. Sí, pues, yo no sé, yo estoy, como me faltan todos esos análisis no profesionales, no estoy muy bien informada, pero lo que sí escucho, los hombres que están muy decepcionados y muy preocupados, ¿estoy mal, Diego? Así es, por eso tienes que motivarnos y darnos un buen pronóstico, Ayana. Es que están criticando mucho el entrenador y que está haciendo muchos cambios, pero él lo está haciendo para ver cómo funcionan en diferentes combinaciones, no quiere decir que así va a jugar en el mero partido. Ok. Y no te salgas por la tangente, Yana, tu pronóstico del México-Alemania. Ay, ¿y cómo va Alemania? ¿Alguien, ¿quieres algún dato? Pues según Alemania siempre es más fuerte. Alemania es Alemania, Alemania está jugando muy bien, sí. Ah, también es este... Sí, nos quedan unos cuantos minutos. A ver, Alemania tal vez vamos a perder, tal vez. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2-0. 2-0. Contra Corea del Sur. Los vamos a ganar. ¿Algún pronóstico de cuánto? Igual 2-0. Ganamos 2-0 contra Corea del Sur. Sí. ¿México contra Suecia era? Suecia pues tiene ventaja porque se están viviendo en un país muy frío como Rusia, pero pues no, yo confío en México, vamos a ganar 1-0. 1-0 para México. Sí. ¿Y con eso? Perfecto. Pasamos a la siguiente ronda. Sí. Sí, me parece que sí. Sí, no, sí. Y luego sí, pues hay más que analizan, luego no importa, luego sale de otra manera, no, no sé. Hay más expertos que se creen, pero al final de cuentas sale diferente resultado. ¿Estás de acuerdo, Diego? Así es, así es. Sí. Ah, y además de todos esos análisis profesionales antes y después, se hablan mucho los hombres, no sé, pues, qué tanto les gusta hablar por teléfono. Yo creo que no se echan llamadas largas, pero en estos días va así, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien también? ¿Qué onda? ¿Qué crees? ¿Qué va a pasar en este partido? ¿Pronóstico? Y nos echamos media hora. Sí. Yana, nos queda poco tiempo. Sí. A ver tu pronóstico. No, no quiero dar mi pronóstico. Pues yo tenía, ¿qué? ¿Tú? Es que no es bueno. No te puedo decir mi pronóstico. Simplemente que no creo que le voy a ir también a México. Lamentablemente. Yo quisiera, deseo, ojalá tengas razón y pasemos a la siguiente ronda. Sería paradísimo si lo que tú dijiste pasa. Pero ya se nos acabó el tiempo ya. Bueno, pues yo creo que algo es la situación real y luego son factores que también depende del suerte del día, de la forma del día y también corazón, ¿no? Con lo que juegan jugadores, yo creo que a los mexicanos no les falta corazón. Entonces, yo sí tengo confianza que sí van a avanzar. Por favor, déjenos su prognóstico en los comentarios y también si se me olvidó algún consejo para las mujeres para que, pues, van a poder sobrevivir sin ustedes en este mes, echan otro consejo abajo. Si todavía no se suscribieron, no se les olvide hacer clic en la cremita en el rincón derecho arriba hasta el final del video y nos vemos aquí en próxima ocasión. Bye! Y vamos México!